El Ford Focus ST es la confirmación de que hay vida debajo de los hot hats y una vida muy interesante. En el frontal podemos observar una parrilla de panal de abeja de generosas dimensiones con el logo ST en un lateral. El paragolpes también es más ancho y prominente, mientras que los estrechos faros LED se mantienen igual que las nervaduras del capó. La zaga es una de las zonas con más personalidad del vehículo. En la parte superior encontramos un spoiler de techo que integra la tercera luz de freno. La zona intermedia queda acopada por los pilotos traseros con forma de L tumbada y una mayor anchura para dar horizontalidad al compacto. La parte inferior es la más deportiva gracias a un llamativo difusor trasero que va en el color de la carrocería e integra una doble salida de escape de considerables dimensiones. El interior toma un cariño deportivo que se nota desde el primer momento, principalmente por los asientos deportivos recaro que presenta uno de los detalles más representativos de esta versión. Sin llegar a ser baquets, recoge el cuerpo a la perfección gracias a sus formas y se aprecia bien solo con mirar esos prominentes flancos. Además, hay que decir que no resultan nada incómodos, son aptos para hacer viajes largos y cuentan con ventajas como los reglajes eléctricos o que sean calefactados. A juego con ellos encontramos el volante deportivo ST con un grosor y un tacto sobresalientes perfecto para este tipo de vehículos. Llegamos a uno de los puntos más destacados del Focus ST, es su mecánica. La marca del óvalo ha optado por montar el 2.3 EcoBoost de cuatro cilindros, el mismo bloque que llevaba el anterior Focus RS, aunque con una rebaja de potencia. Se queda en 280 caballos y 420 Nm de par en esta versión, lo que no está nada mal si tenemos en cuenta que el anterior Focus ST montaba un 2.0 con 250 caballos y 360 Nm de par. Este modelo va ligado a una caja de cambios manual de seis velocidades y también está disponible una transmisión automática de ciertas relaciones, aunque la verdad nosotros nos quedamos con el manual sin ninguna duda. Por supuesto, el Ford Focus ST solo puede ser tracción delantera, ya que dejará el escalón de la tracción total para el futuro Focus RS. Hay que mencionar que también se comercializa una versión diésel de este ejemplar con el 2.0 EcoBlue y 190 caballos. Un modelo que, sin lugar a dudas, os va a hacer disfrutar mucho de la carretera, sobre todo por su configuración, su potencia y no cabe duda que por sus excepcionales prestaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!